Hola chicos, acá Marcio Mussi de Derinqueros. Acompáñame, vamos a hacer una receta con un pizcola muy bueno y la típica pizcola que nos va a faltar ¿no? Coca-Cola. Y empezamos. Paso. Hielo con hielo. Muy rápido. Mientras más hielo, mucho mejor. Gracias. Después, a ojo. Lo que hago es como puede ser a la dosis, 50 ml, pero a mí me gusta hacerlo un poquito más como a ojo, porque es más personalizado. Yo le pongo como un 30%. 30%, ya, un 35% parece que le pusimos, pero después le dejamos caer la bebida. Un saludo. Gracias por ver el video.